Oye, desde niño la música me volvía loco, me gustaba cantar en el colegio Y es increíble como poco a poco, Dios me regala este privilegio Que ahora tengo mis propias canciones, mi futuro siempre en oraciones La calle me atrapó en varias ocasiones, probé droga, tomaba alcohol y malas decisiones Y hoy solo quiero que disfruten de un poco de lo mejor de mi soñador Yo lo soñé y lo voy a cumplir, no voy a parar, no me voy a rendir Mi maim me enseñó que nada es fácil en la vida, que hay que joderse y buscar salida Con la fe en Dios lo mío se me va a dar, la mirada en alto no la pienso bajar Me quieren ver mal pero tendrán que esperar, y en cada caída fuerte me voy a levantar Y yo lo soñé y lo voy a cumplir, no voy a parar, no me voy a rendir Mi maim me enseñó que nada es fácil en la vida, que hay que joderse y buscar salida Con la fe en Dios lo mío se me va a dar, la mirada en alto no la pienso bajar Me quieren ver mal pero tendrán que esperar, y en cada caída fuerte me voy a levantar Me levanto siempre en la mañana, nunca izquierda siempre en la derecha Al amor ya yo le di su banda y a cupido le enterré su flecha De chamaquito soñaba con esto, no le bajo siempre estoy dispuesto Primer anillo juego baloncesto, búscate un flow porque yo no lo presto La vida voy a aprovechar, estoy claro que me voy a pegar Una casa mi maim voy a comprar, no me importa cuánto voy a josear Muchos creyeron que yo no podía, de mi talento algunos se burlaban Y que muy lejos yo no llegaría, pero esto no se lo esperaban Porque yo mando yo puedo yo soy, soy feliz con lo poco que tengo Tengo claro para donde voy, pero no olvido de donde vengo De mi historia soy el escritor, Dios me hizo un hombre mejor De mis sueños soy conquistador, por eso es que soy un soñador Yo lo soñé y lo voy a cumplir, no voy a parar, no me voy a rendir Mi maim me enseñó que nada es fácil en la vida Que hay que joderse y buscar salida Con la fe en Dios lo mío se me va a dar La mirada en alto no la pienso bajar Me quieren ver mal pero tendré que esperar Y en cada caída fuerte me voy a levantar Y yo lo soñé y lo voy a cumplir No voy a parar, no me voy a rendir Mi maim me enseñó que nada es fácil en la vida Que hay que joderse y buscar salida Con la fe en Dios lo mío se me va a dar La mirada en alto no la pienso bajar Me quieren ver mal pero tendrán que esperar Y en cada caída fuerte me voy a levantar Yo lo soñé y lo voy a cumplir